Tito, ¿qué haces aquí? Eh, yo vine a ofrecerte mi apoyo. ¿Tu apoyo? Sí, sí, ahora que estás sin trabajo, bueno, quería que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea. Ya te enteraste. Sí, sí, ya me enteré, pero ¿sabes algo? Todo pasa por algo, Liliana. Y tú ya sabías que lo tuyo con mi del Ignacio era muy difícil, ¿no? Él nunca va a dejar a su... Bueno, bueno, quizás todo sea para mejor. Tú eres una mujer emprendedora, luchadora y estoy seguro que vas a encontrar un trabajo pronto, ¿sí? Tito. ¿Qué? ¿A qué has venido? Bueno, pensé que estarías deprimida y quizás querías hablar con alguien. No, gracias. Estoy bien, no te preocupes. No, bueno, sí, sí me preocupo, ¿no? Tú eres mi ex enamorada y, bueno, Don Nuestro se fue al tacho por razones que, bueno, que no conviene ahorita recordar, ¿no? Pero igual podemos ser amigos, ¿no? Yo sé que va a ser un poco difícil que confíes en mí para contarme tus cosas, ¿no? Con Miguel Ignacio y por qué te metiste con su hijo, ¿no? Y otras cosas más que... ¿Qué dijiste? Y otras cosas más que... No, 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 eso no, lo anterior. Que te metiste con el hijo de Miguel Ignacio. ¿Con el hijo de Miguel Ignacio? ¿De dónde sacas eso, ah? Bueno, todas las lomas lo comenta, Liliana. Está en boca de todos. Prácticamente es la comidía del momento. Pero, ¿sabes qué? No, no te preocupes. Un error lo comete cualquiera y yo no soy quien para jugarte. Yo nunca me metí con el hijo de Miguel Ignacio. Pues, Liliana, a mí no me tienes que mentir. Yo soy tu amigo. Yo sé que seguramente después de lo nuestro tú quedaste un poco desequilibrada emocionalmente y quizás por eso hiciste lo que hiciste, ¿no? Quizás el chico fue buena gente contigo y tú justo te peleaste con Miguel Ignacio y... Deja de hablar tonterías. Yo nunca me metí con Nicolás. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Bueno, porque me dijeron que los vieron en el... En el estacionamiento del centro comercial. ¿Ya ves? Como es la gente, ¿no? Habla porque tienen boca, caracho. Como si no tuvieran vida. Mira, yo estaba en ese estacionamiento porque él me estaba llevando a mi casa. Luego se le metió la idea de ir a ver una película, pero yo jamás acepté. ¿Cómo puedes decir algo así? A ver, entonces, ¿qué? ¿Nada de nada con Nicolás? Jamás. Nunca me metería con un mocoso como él. Comparito, ¿qué pasó? ¿Te acostaste temprano como niño bueno? Bueno, en fin, cuñado. Debo confesarte que no debe ser nada fácil saber que tu ex, por la que todavía sientes algo, está solo y no poder hacer nada, ¿no? Pero bueno, pues compadre, es lo mejor. Esa chica no vale la pena. Solamente te va a traer problemas, nada más. Claro, claro. Está bien, está bien. Ahí, aguanta nomás. Tito. Tito, ¿estás bien? No, 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 no me digas que estás deprimido, ¿no? Tito, ¿estás llorando? No, no. Voy a ir después de semana porque también me contagias a mí y yo también puedo empezar a llorar. Tito. Tito, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me respondes? Tito. Encima te has quedado dormido con la chana en la mano. Tito. Tito. Bueno, Liliana, yo no sabía qué pensar. Tú de un momento a otro regresaste con Miguel Ignacio y a mí eso me cayó como un baldazo de agua fría. Y ya después de eso yo ya no sabía qué esperar de ti. Ya, bueno, Tito, ya. Ya sabes cuál es la verdad y te pido que desmientas y vuelves a escuchar algo así. Te lo prometo. No voy a dejar que nadie hable mal de ti. Perdóname, un segundito, ¿eh? Un ratito. ¿Aló? ¿Se puede saber dónde te has metido? Eh... Eh... No, 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 no. No sé ni para qué pregunto. Si es obvio, si está clarísimo. Estás con Liliana, ¿no? Tito, no seas tarado. ¿No te das cuenta que esa mujer es una interesada? No solo es capaz de meterse con hombres casados, también se mete con el hijo. Esto ya es el colmo, imagínate. Aléjate de esa serpiente, Tito. ¡Hazme caso, hazme caso! Ya, perfecto. Sí, eh, quedamos así. Listo. Eh, chau. Perdóname, eh, ¿en qué estábamos? Me prometías que no ibas a permitir que nadie hablara mal de mí. Ah, sí. Pobre del que se atreva. Bueno, Tito, ¿tienes algo más que decirme? Yo, la verdad, estoy bien cansado. No, solo, solo, ya sabes, eh... Cuentas con, con mi amistad y si quieres hablar con alguien, aquí estoy. Gracias. Lo tomaré en cuenta.